Pues inició ya la era Trump, inició ya la era de cerrar las puertas y ahora México va a tener que sortear con esta nueva turbulencia en la relación bilateral. En más de los efectos de la era Trump, los países de América Latina vuelven a ver hacia el norte con una incertidumbre reconocida incluso por la ONU y por el Banco Mundial y esperando que México sea una especie de brújula para poder entender y navegar en esta nueva relación con Estados Unidos. Apenas ayer productores argentinos se llevaron la sorpresa de que se va a suspender la importación de sus limones. Esto le importa a Argentina porque ellos son el primer productor mundial de este cítrico y el proteccionismo anunciado por Donald Trump preocupa a todos, pero no en la misma medida. Aunque Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de todos los países de América Latina, algunos han encontrado en otros inversores el camino para crecer. Este es el caso de Perú, Bolivia y Paraguay. El periodista Alberto Vega nos explica qué estrategias han seguido estos países. El efecto Trump sobre América Latina supera los niveles de incertidumbre alcanzados luego del atentado terrorista del 9 de septiembre del 2001. Estamos en el máximo histórico de niveles de incertidumbre desde el año 1997. Y para poner esto en perspectiva, estamos con unos niveles de incertidumbre que son dos veces los que tuvimos después del 11 de septiembre. Aunque para 2017 Naciones Unidas prevé que el Producto Interno Bruto de los países latinoamericanos crezca en promedio 1.3%, también reconoce que la adopción de medidas proteccionistas por parte de la administración de Donald Trump podría descarrilar ese débil crecimiento económico. Los países más vulnerables son los que dependen más de la economía estadounidense. Además de México, es el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala. Durante 2016 las remesas hacia Latinoamérica en total registraron su máximo histórico, 69 mil millones de dólares. Un 21% de ese monto va a esos países centroamericanos. Por ejemplo, en El Salvador, las remesas sumaron 4.900 millones de dólares en 2016, equivalente al presupuesto federal para este año. En Honduras los ingresos por remesas representan el 17% del Producto Interno Bruto. Y en Guatemala, durante 2016, se llegó al récord de 7 mil millones de dólares. La ONU estima que estos países también se verán afectados económicamente por los bajos precios del petróleo, su débil industria local y por la cancelación de inversiones estadounidenses en la región. Va a ser un año de redefiniciones de las relaciones comerciales de América Latina con Estados Unidos, que para muchos países de la región evidentemente es el primer socio comercial, y también del, diría, del tono general con el cual se vive a nivel político lo tema de comercio. 15 de 20 países de la región tienen a Estados Unidos entre sus tres principales socios para importaciones y exportaciones. La clave frente al proteccionismo republicano parece estar en Sudamérica. Bolivia, Perú y Paraguay son los países que en la última década han tenido las tasas de crecimiento más altas en la región, superiores al 5%. Bolivia y Perú han implementado políticas públicas para facilitar inversiones en infraestructura, minería e hidrocarburos, que exportan a la segunda economía más grande del mundo, China. Según el Banco Mundial, esto permitió el milagro peruano, que redujo la deuda externa en 7 puntos porcentuales entre 2009 y 2014. En el caso de Bolivia, economistas han destacado la recuperación de la moneda nacional, para hacer frente a las crisis externas y controlar la inflación. De acuerdo con datos del Banco Central, gracias a la bolivianización impulsada por el gobierno de Evo Morales, desde 2012 la gente ha dejado de usar dólares cotidianamente, como sucedía en la década de los noventas, lo que estimula la industria local. Reaccionar a lo que venga de fuera va a ser importante para la región, pero donde nos la vamos a jugar es cómo en cada uno de los países funciona la cooperación entre gobierno, democracia y estabilidad económica. Para Foro Global, Alberto Vega. Y a fines del siglo XX, principios del XXI, se hablaba de integración económica en todo el continente del Alca. Eso ya no existe.